Por esta razón, nunca debes tener tu cuarto desordenado. Una chica llamada Beth tenía muy sucio su cuarto. Su madre le pidió muchas veces que lo recogiera, pero ella llevaba meses sin hacerlo. Beth le dijo a su madre que lo recogería al día siguiente para que la dejara de fastidiar. Esa noche, Beth se quedó dormida viendo la tele en su cama. A la mañana siguiente, despertó, abrió sus ojos y lo primero que hizo fue llorar mientras gritaba. Su madre, espantada, corrió hasta su habitación y le preguntó qué estaba pasando. Y Beth le contestó que no podía ver absolutamente nada. La madre la llevó a urgencias y en el hospital, los doctores le dijeron que una araña le había picado los ojos, dejándola ciega de por vida. El doctor le preguntó a la madre si su hija tenía la habitación desordenada y ella confundida contestó que sí. Él le explicó que a este tipo de araña le gustaba vivir en cuartos desordenados y que por eso le habían picado. ¿Todavía no le tenías miedo a los payasos? Escucha esto. Esta es la historia de Nathan que iba de camino a la feria con sus amigos. Una vez que todos llegaron a la feria, se subieron a las montañas rusas, a la rueda de la fortuna y comieron. Pero les llamó la atención un show de payasos que estaban haciendo acrobacias. Así que decidieron verlo de más cerca. Uno de estos payasos estaba haciendo acrobacias en su monociclo. Cuando de repente algo salió mal y él cayó de cara. Su nariz salió volando y cayó al lado de Nathan. Nathan la tomó y se la guardó en su bolsillo pensando que lo podía tener como un recuerdo. Después de la feria, Nathan iba camino a su casa, pero sentía que alguien lo estaba observando. Escuchaba pasos detrás de él, así que decidió voltear. Pero no podía ver nada más que una sombra con un objeto afilado. Esta persona, con una risa que da miedo, le dijo Creo que tienes algo que es mío. Nathan, asustado, dijo Claro que no, déjame en paz. Así que el payaso dio un paso adelante y dijo Si no me vas a devolver lo que es mío, tomaré lo tuyo. Por esta razón no debes ponerte uñas postizas de 100 pesos. Un día, Yamilet estaba navegando por sus redes sociales, cuando de repente le apareció una publicación donde estaban poniendo uñas en 100 pesos. Le marcó a su mejor amiga para que fueran juntas a ponerse uñas, ya que era una super promoción. Las dos accedieron y fueron al lugar donde habían acordado. Le pusieron las uñas. Llegaron a casa y presumieron sus uñas por todo Facebook. Cuatro días después, Yamilet y su mejor amiga empezaron a sentir una sensación extraña en sus manos. Fueron al doctor y les dijo el doctor de que tenían hongos en los dedos por ponerse uñas del barato. El doctor no tuvo otra más que cortarle los dedos a Yamilet y a su mejor amiga. Y así es como se quedaron las dos sin dedos. Y se arrepintieron tanto de haberse puesto uñas de 100 pesos. Recuerden, lo barato sale caro. Sígueme para más historias. El capítulo perdido de Barney. Hace años un padre contó que checando su guía de televisión, decía que tenía un capítulo especial de Barney. Entonces reunió a todos sus hijos que amaban esta serie para verlo. Él comenta que desde el segundo uno, escuchó susurros en la canción de Barney. Pero él no dijo nada para no espantar a sus hijos. Él asegura que la voz de Barney se escuchaba bastante raro. Ya que aunque se escuchaba su voz normal, al mismo tiempo se escuchaba una voz diabólica. Barney inició diciendo, hola niños, hoy les voy a enseñar acerca de la muerte. Los niños como siempre le respondían, ¿qué es la muerte Barney? Barney los fue tomando uno a uno y empezó a matarlos en frentes del televisor. Se los comía uno por uno mientras decía, papá y mamá no nos pueden ayudar, están solos. Él comenta que Barney cerró el capítulo diciendo, niños, los voy a matar a todos. Por esta razón no debes ir a cagar a las 3 de la mañana. Era una noche normal. Pedrito estaba en casa, solo. Sus padres habían salido a una fiesta. Él no podía dormir. Cenó bastantes cosas que le estaba empezando a doler muy fuerte el estómago. Decidió ir al baño y estuvo hora y media tratando de sacar todo lo que tenía adentro Pedrito. Lo feo vino después cuando Pedrito trató de pararse de la taza del baño y no pudo, se había atorado. Comenzó a gritar pero fue inútil sus gritos ya que no había absolutamente nadie en su casa y como les digo eran las 3 de la madrugada. Después de mucho tiempo sus piernas tristemente se le fueron a circulación que perdió la vida a Pedrito. Sígueme para más historias. Por esta razón no debes de hablar con desconocidos en la calle. Un día una jovencita llamada Susana a distancia, Susana para los amigos, iba rumbo a la escuela cuando de repente cruzó un parque. Estaba un tipo ya grande y le dice, Ch, 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 adiós bonita. Y ella dice, ¿Y si me meto con él? Se acercó a hablarle al tipo. El tipo muy coqueto la invitó por un helado. Ella inmediatamente accedió. Se fueron por un helado. Estuvieron platicando más de dos horas. Susana no fue a la escuela ese día. Terminaron las clases y Susana tenía que regresar a casa para que su mamá no se diera cuenta que no fue a la escuela. Susana lo empezó a notar de una manera muy extraña. Se dio cuenta que en realidad no era un humano. Era un muerto que había regresado al mundo por una vida. Y se la llevó. Sígueme para más historias. Por esta razón no debes dejar que tu mamá guarde tu dinero. El día del cumpleaños de Toñita, ella estaba muy feliz ya que había organizado una pequeña fiesta en su casa. Dieron las tres y media de la tarde y sus amiguitos empezaban a llegar y le daban su regalo a Toñita. Efectivo para ser exacto. Todo el dinero que le daban a Toñita a sus amigos, ella lo estaba metiendo en una cajita junto a su mesa. Más tarde, la caja desapareció y Toñita muy asustada le pregunta a su madre. Su madre le dice que ella lo había guardado, que no se preocupara. Terminó la fiesta y ella muy emocionada le pide la caja a su mamá para contar cuánto dinero había. Su madre le contesta a Toñita, hija ese dinero me lo voy a quedar yo, hice mucho gasto en tu fiesta y tengo que recuperar dinero. Toñita empezó a llorar y a gritar por toda la casa y juró no volver a darle dinero a su madre porque ella no se lo iba a dar. Sígueme para más historias. Por esta razón debes dejar de salir a pedir dulces en la noche de Halloween. Un día, un niño llamado Juanito salió a pedir dulces como todos los años lo solía hacer. Llegaba a casa muy feliz, muy contento porque había contado muchísimos dulces. Hasta que un día, una persona se le acercó y le dijo, ten, te regalo estos dulces. El niño muy contento y muy inocente los aceptó. Llegó a casa, los comió y se atragantó de dulces. En realidad, esos dulces que el hombre le había regalado no eran dulces. Era droga. El niño murió por una sobredosis de droga y el hombre desapareció del pueblo. Sígueme para más consejos. Por esta razón, no debes ver Tommy Jerry. Camila Josefina era una niña que le gustaba ver Tommy Jerry. Hasta que su madre le dijo, hora de comer. Ya había terminado cuando ella lo estaba viendo. Hasta que Tom se acercó a la pantalla y dijo, no me mires. Y salió de la televisión y ella vio a Jerry muerto. Y Tom la mató. Así como Camila Josefina fue enterada en la tumba. Y su madre tenía una hija nueva. Por siempre. Por esta razón, no debes jugar a las 3 de la mañana. Lupita la pro jugó Minecraft y perdió. Y se enojó. Para él le faltó el por siempre. Por esta razón, no debes... Margarita Felicidad era una niña con un carácter muy fuerte. Ay, no estoy grabando. Qué pelota. En el medio de la sesión, el doctor le... En el medio de la sesión, el doctor le... En el medio de la sesión, el doctor le recomendó... Cantaba tan mal que su mamá le pidió por fa... Cantaba tan mal. Ella intentó explicar, pero ya era demasiado tarde. El demonio. Obligo a tomar clases de canto por siempre. Por siempre. Obligo a tomar clases de canto 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 por siempre. Gracias por ver el video.